En este plantel tenemos 2.243 estudiantes de las carreras de mecatrónica, informática, contabilidad, máquinas y herramientas y sistemas automáticos. En dos años hemos certificado a más de 9.000 alumnos, administrativos, profesores y personal administrativo. Es importante el sistema CONALEP porque el modelo académico permite que los jóvenes puedan cubrir su educación media superior, pero que además de ello puedan adquirir habilidades y conocimientos de educación profesional técnica. La importancia de las certificaciones de CertiPort en nuestros egresados y nuestros alumnos es que obtienen ellos más herramientas a la hora de salir al campo laboral. Las certificaciones se deciden incorporar porque fortalecen las competencias profesionales en nuestros alumnos y les permiten a ellos incorporarse más fácilmente al sector productivo o cuando ellos deciden incorporarse a nivel superior. Una certificación nos puede ayudar para poder desenvolvernos mejor en el campo laboral. Ayuda para poder desenvolvernos emocionalmente o prácticamente nos ayuda para poder desenvolvernos en el campo laboral para poder así tener un papel más eficaz. Una certificación nos puede preparar todavía más de lo que nos preparara una carrera técnica. Esta nos permite todavía absorber más conocimientos de los que ya tenemos con un simple tronco común o con simples materias que vienen por nuestra carrera. Se ha comprobado que al contar con estas certificaciones tienen un 70% de posibilidades reales de incorporarse inmediatamente al sector productivo laboral del Estado y del país. Recomendaría a otros estudiantes en certificarse porque esto les puede preparar tanto para lo que es su vida estudiantil como el campo laboral para entrar aún más preparados. Lo que motiva al estudiante para tomar una certificación es precisamente obtener mayores oportunidades y mayores herramientas a la hora de salir al campo laboral. Al cursar estas certificaciones los alumnos obtienen una mayor seguridad, una ventaja sobre alguien que no cuenta con una certificación. Las certificaciones que tengo son de Word 2013 y de Excel 2016. Encima estoy preparando para certificarme en PowerPoint 2016. Las certificaciones con las que cuento son de Microsoft Office, de Word 2013, Microsoft Office, de Excel 2016 y me estoy preparando para presentar la certificación de Microsoft Office para PowerPoint 2016. Para mí el mejor plantel es el ingeniero Bernardo Quintana. El plantel ingeniero Bernardo Quintana.